Bueno, he estado entrenando acá en mi club con todos mis entrenadores y nada, estamos preparando de la mejor manera, creo que lo estamos preparando bastante bien el torneo y nada, tengo muchas ganas y nada, voy a competir con gente, con amigos y creo que eso lo hace mejor todavía, más lindo. Claro, son prácticamente de tu generación, ¿no? Categoría 16, algunos de 15 años, qué sé yo. ¿Quiénes son los jugadores más duros que van a estar ahí? O sea, la verdad que yo creo que todos son duros, todos los que están ahí son los mejores de su país, así que son todos muy duros, hay algunos que no conozco muy bien o no los veo hace bastante tiempo, entonces no sabría qué decirte ahí, pero bueno, están amigos míos con los que me he enfrentado bastante, Alejo Arcila, Valentín Garay, nada, están Santi Lora que le está yendo bien en Cosá también, así que nada, creo que el torneo está bastante parejo y va a estar bastante bonito. ¿Cómo ha sido tu preparación, Pachito, en estas semanas? ¿En qué has puesto más trabajo, más énfasis? Bueno, he estado trabajando bastante en la parte física, mental y nada, me siento muy bien, muy sólido y nada, estoy con muchas ganas, que creo que es lo más importante. No he competido bastante en los últimos meses, así que estoy con muchas ganas de salir ahorita a competir. ¿Y qué te parece esta clase de torneos que ya hicieron Wimbledon, ahora Roland Garros, para ustedes, esa categoría, imagínate ir allá a competir en la Arcilla de París? Claro, sí, un sueño la verdad, porque nos están dando bastantes oportunidades a todos, yo creo que es una oportunidad muy bonita a todos los que nos están dando en este torneo, y como tú decías, en Wimbledon el año pasado también estuvo muy bonito, los partidos que pasaron, estuvo bastante chévere, así que yo estoy muy agradecido con todo lo que están organizando estos torneos. ¿Cómo calificas hasta ahora tu año tenístico, Panchito? Bueno, creo que he empezado bien, me he sentido jugando bien, he jugado tres torneos nomás, y nada, me estoy sintiendo bien, y nada, estoy con muchas ganas de seguir, de seguir trabajando, porque es largo y nada, hay que seguir.